Todos los chavalos que salieron de secundaria el año pasado no paran de hablar del nuevo reto que les espera. En la siguiente nota vamos a ver cómo se están preparando algunos brothers para el camino a su primer año de universidad. Patricia es una de las pocas estudiantes que aprobó el examen de admisión en la uni. Pero no solo lo aprobó, ella es la única mujer de 7 estudiantes que le pegaron al 100 en el examen. Era como mi meta principal después de graduarme, yo voy a sacarme el 100 a la uni. Matemáticas no es solo como que soy buena, sino que es algo que me ha gustado muchísimo desde que soy pequeñita. Durante su secundaria Patricia llegó tres veces a competir al Nacional de Matemáticas y el año pasado logró uno de los primeros lugares. Pero aún siendo una apasionada por los números, tuvo que echarlas todas en los estudios. Su técnica fue empezar por lo más fácil y dedicarle más tiempo a lo más difícil, pero sobre todo tener bien claro para qué se estudia. Un problema que tenemos los chavalos nicaragüenses es que estudiamos para pasar el examen y no para aprender. Lo que vale es estudiar para aprender, porque si solo estudiamos para pasar el examen y después se nos olvida ese conocimiento de qué sirvió, entonces aprenderlo desde un inicio. Alejandro tiene bien claro lo que dice Patricia. Desde marzo del año pasado se prepara en Matemáticas y Lengua y Literatura para su examen de admisión en la UNAM Managua este próximo 23 de enero. Su meta es conseguir un cupo para estudiar medicina, pero lograrlo requiere de mucho sacrificio. Bueno, antes me levantaba a las 11 de la mañana y ahora debo levantarme a las 8 de la mañana para ir a clases de matemática y por la tarde debo estudiar español, por lo tanto mi vida social se ha reducido un poco a la noche. He dejado aparte la guitarra y he ido a toques de rock, porque es uno de mis hobbies preferidos. Sí, ha valido la pena porque ahora me siento mejor en matemáticas. Antes no era muy bueno, pero he mejorado bastante y siento que tengo posibilidades de entrar. Pero aún con todo este positivismo, el temor de un mal resultado es otro reto a vencer. Al principio todo era más suave, pero conforme se va acercando al examen vas sintiendo la presión y pues empezás a pensar en las posibilidades de que no pases, es que vas a hacer y te deprimís. Sin embargo, para este brother, pase lo que pase en su examen, esto es solo un resultado y no el final de una lucha. Como todos sabemos, en las universidades te dan una segunda opción por si no puedes pasar a tu carrera y mi plan B es entrar a mi segunda opción y esforzarme lo más que pueda y luego pedir el traslado. Santi es de Carazo. Él se matriculó en una universidad de Managua y como a muchos le tocará viajar diario para ir a la universidad. Esta es una nueva etapa en la vida de muchos adolescentes que entran a la universidad y desde ya tienen metas bien claras. Me espero muchos propósitos, muchas metas y dar todo por el todo. Pienso prepararme ahí para poder seguir adelante. En abril voy a estudiar Ingeniería Electrónica aquí en la Uni y pues con las mismas metas de siempre de secundaria, de seguir siendo buena alumna. Y si estás en las mismas de Alejandro, aún tienes tiempo para estudiar a conciencia y clasificar en la carrera que querés. Mientras tanto, te dejamos un consejo de humo de una brother que le pegó al 100 al examen de admisión de la Uni. Que se esfuercen y que sean disciplinados verdaderamente en el estudio porque nosotros decimos, ah, voy a estudiar y se ponen a chatear o se ponen a hacer cualquier otra cosa. Que se esfuercen y que no teman porque en realidad no es tan feo ni difícil como parece.